Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, invita a disfrutar del mágico mundo del Circo Chonitos. Este jueves 2 de marzo, en la función de las 6 de la tarde, entrada gratis para niños menores de 12 años. Ven a las instalaciones del predio, ubicado al costado poniente de la iglesia El Calvario, y goza de las atracciones del Circo Chonitos. ¡Trabajando juntos y con piedra, ganamos todos!